Acuérdate Acuérdate Ni Acapulco Ni aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las hemagadas Tu cuerpo Del mar Juguete Me abierta Venía a las olas Lo columpiaba Y mientras yo Te miraba Lo digo Con sentimiento Mi pensamiento Me traiciona Te dije Muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan Los corazones Son Pidiendo que Me quisieras Que transformaras En realidad En realidad Mis ilusiones En realidad La luna Y así Y así entregarte Toda Mi vida Amores 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 Júrame que no mientes porque te sientes Aplausos